Bueno, 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 noticia de última hora. Jorge Javier Vázquez despide en directo a Paloma García Pelayo tras una gran bronca con Pepe Navarro. Uff, hacía tiempo que no vivíamos una situación tan tensa en un plato de televisión y todo debido a la entrevista de Pepe Navarro. Él acudía para hablar de todo lo suyo con Ivonne Reyes. Hacía tiempo que no se sentaba en una entrevista en este tipo de programas. Y Paloma García Pelayo ejerció como la colaboradora que fiscalizó cada respuesta que daba el entrevistado para finalmente terminar soltando una bomba muy fuerte que les explotó en la cara a todos los de Sálvame. Pepe Navarro tiene una condena por... sí, Biogen. Vamos a analizarlo todo porque ya os digo que Jorge Javier brotó como nunca contra Paloma García Pelayo, pero de momento empezamos. Y bueno, pues Pepe Navarro no lo ha tenido fácil en Sábado Deluxe. Paloma García Pelayo ha puesto negro sobre blanco en la entrevista que ha concedido el presentador sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes. La cosa ya empezó mal desde un primer momento porque al principio en un set separados, pero al incorporarse con el resto de colaboradores, Pepe Navarro quiso ser caballero y dar un beso a todos los que estaban allí. Y la respuesta de Paloma García Pelayo fue, no sé yo, no sé yo, con estos tiempos que hay ahora, no sé qué, darnos besos, no sé qué, no sé cuánto, ya podíamos intuir un poco cuál iba a ser su postura en todo esto. El periodista acudió al programa acompañado de un volumen considerable de archivadores con pruebas del caso y la tenacidad de la ex cuñada de Ángela Portero. Ha habido muchas cosas de las que no comparto. Has dicho a la audiencia que te hicieron las cosas mal porque te pidieron la prueba antes de preguntarte. La prueba es por ley, ya la solicitó la juez de forma anticipada. Nadie hizo nada irregular. En cualquier caso de haber sido irregular, tú nunca jamás recurriste a esta sentencia, dices que es irregular y te conformas con lo que dices. Se te advirtió hasta en cuatro ocasiones. Todo esto Paloma García Pelayo. Chorreo total contra Pepe Navarro. No tiene ningún sentido hablarlo ahora, ya está hecho. Se defendía un poco como pudo Pepe Navarro, pero claro que está hecho y por eso estás aquí, porque en el juicio no te salió bien. Tuviste el derecho a defenderte. La ley te dio ese derecho en cuatro ocasiones, tres en primera instancia. Y Pepe Navarro diciéndole, pues no es verdad, pues no es verdad. Dice que no es verdad Pepe Navarro. En cuatro ocasiones fuiste citado legalmente para hacerte las pruebas. Y el otro le estaba diciendo que se estaba liando y que era irrelevante lo que estaba diciendo. Y esta se puso chula y dijo, no me subestimes, no vayamos por ahí. Fíjate si es irrelevante, que es uno de los motivos por los que la audiencia provincial te adjudica la paternidad de Alejandro Reyes, el hijo de Ivón Reyes. Entonces, bueno, pues esto fue más o menos un poco lo de la entrevista, pero el bombazo saltó a la una de la madrugada cuando de repente Paloma García Pelayo empieza a hacerle preguntas de feminismo, que cómo ve la relación hombre-mujer. Y el otro que sabía por dónde iba, le dice, esto que me lo dices por Vanessa Martín. Vanessa Martín fue una persona que consiguió una condena de Pepe Navarro por malos, 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 lo que sigue, ¿no? Porque no se puede nombrar esto por aquí por YouTube. Y bueno, pues a partir de ahí saltó Jorge Javier Vázquez. Bueno, pues ahí Paloma le cayó la bronca del siglo por preguntarle a Pepe Navarro por esa sentencia de malos té a una mujer. Les dice que eso los deja mal a todos y que es hipócrita sentarse ahí. Uf, uf, uf. ¿A qué nos recuerda esto? Hay una persona vetada que todos conocemos, Antonio David Flores, y sabemos por qué está vetada en Telecinco. Ay, ay, bueno, las redes divididas totalmente, porque claro, la otra no acertaba a decir lo que quería decir, el otro no le dejaba hablar, y en un momento dado, Jorge Javier, totalmente desquiciado, la despidió en directo. Sí, como Antonio Canales, creo, creo que no me voy a sentar contigo nunca más, ni quiero coincidir contigo en ningún plató. Eso es lo mismo que la sentencia de muerte o, bueno, la carta del paro, porque literalmente fue esto. Dice, no quiero coincidir en un plató más con ella. Estoy muy decepcionado y solo ya digo que por esta pregunta. Parece que se cocieron cosas antes por los pasillos de Telecinco. A ver, análisis complejo. La situación de Pepe Navarro, ya todo el mundo estaba un poco haciendo boicot a esa entrevista, de un lado y de otro. De un lado, cuando digo de un lado y de otro, me refiero un poco a tema Rocío Carrasco, Antonio David Flores. Querían hacerle boicot porque, por esta sentencia de la tal Vanessa Martín, del año 2002, bueno, pues Pepe Navarro condenado por Biogen. Bueno, pues, claro, Paloma García Pelayo adoptó un tono desde primera hora en la entrevista bastante seco, en plan tratándolo de mentiroso, no siendo profesional, porque al fin y al cabo es un invitado y quizás si no utilizas ese tono de fiscal, pues a lo mejor consigues arrancarlo un poco más. Al parecer la instrucción era que solo iban a hablar del tema de Ivón Reyes y ya. Pero Paloma se saltó la norma y, según Jorge Javier, habían hablado de este tema en los pasillos. Y se intuye, se presume que el presentador de Sálvame le habría dicho que no, que hoy se viene a hablar de Ivón Reyes. La otra, pues la otra lo que dijo es que este programa, que me da la libertad de preguntar lo que yo quiera, que tal, que no sé qué, la entrevista, ya os digo, fue, como digo, bastante difícil para mí, por lo menos, de analizar. Me creo a Pepe Navarro. Creo que tiene su razón. Me parece que no es ni una historia ni de buenos ni de malas, ni viceversa, sino que hay muchos claroscuros, digamos, alrededor de este tema. Todo lo demás, pues fijaos, si os digo que las que estuvieron mejor en la entrevista fueron Belén Esteban y María Patiño, pues os podéis hacer una idea de cómo transcurrió todo. Desde luego, se han metido en un buen lío, porque en esto coincido con Jorge Javier. Si están diciendo que, claro, que ellos son súper feministas y que ellos están en contra y que tal, pues, claro, llevar a una persona y que sea la propia colaboradora del programa la que saque todo este tema, pues, evidentemente, a ellos como programa no les viene nada bien. Mucha gente lo que ha opinado es que se han desactivado solitos. La verdad, la otra ha metido la pata. Creo que Pepe Navarro le contestó con bastante coherencia, diciéndole yo tengo pruebas para demostrarte que eso es mentira y te las muestro cuando quieras. Pero bueno, ya las cosas estaban muy empañadas, estaba la cosa con muy mal rollo y cuando hay mal rollo es imposible ya que recuperar un poco el control. Al final de la entrevista, Pepe Navarro se fue a despedir otra vez de todos los colaboradores y yo no sé si por nervios o por tal le dijo, le vas a dar la mano a un mal y lo que sigue y le dio la mano. Y la otra con ese gesto muy serio me dijo, no estoy de acuerdo, ya no estoy de acuerdo. Bueno, pues aquí tenemos a Paloma García Pelayo, elevada a los altares, yo no sé exactamente por qué. Siempre ha sido una periodista, en mi opinión, bastante, bastante clasista, aunque ahora ella se haya imbuido de un feminismo y un progresismo que jamás la hemos visto así en un plató. Creo que precisamente ese feminismo y ese progresismo viene un poco por una mala relación con Antonio David Flores que yo no me acuerdo sinceramente de lo que pasó ahí y decidió ponerse del lado de Rocío Carrasco. Ahora que me venda Paloma García Pelayo, que es súper estirada, que ya es la gran feminista del mundo, pues lo siento, pero no. Y luego tampoco es que ese tono fiscalizador todo el rato. A ver, si quieres desactivar a Pepe Navarro, hazlo un poco más con profesionalidad. No todo el rato intentando meter los dedos, ya de primeras de malas, para que me das dos besos, porque estamos con la situación, porque no sé qué, porque no sé cuánto. No sé, yo no sé si venía de malas o yo no sé qué le pasaba. El caso, Jorge Javier Vázquez la despidió en directo. Ya veremos un poco qué hace el deluxe y si la ponen con María Patiño, que por cierto recibió una oleada de aplausos por decirle cállate, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, el público que había hasta callado toda la noche, de repente un aplauso espontáneo, gritos, y pensé, yo digo, quizás es que no tragan a Paloma García Pelayo, pero se estarán dando cuenta a quién están aplaudiendo. Bueno, pues esta es mi crítica televisiva de lo que pasó ayer. Para mí no hay ni bueno, ni mala, ni malo, ni buena. Esto, para lo único que sirvió, es para ver que Tele 5, que Sálvame en concreto, y que la fábrica de la tele, se desactivaron ellos solitos. Deja tu opinión en los comentarios, un enorme me gusta, en apoyo al canal, suscríbete y pulsa la campanita para estar atento o atenta a historias tan interesantes como esta. Yo lo dejo ya aquí. Me parece que hemos tenido buena ronda de análisis. Nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.